Soy Enzo Cravero, presidente de BioCórdoba, que es un ente de la ciudad de Córdoba. Bueno, para nosotros es fundamental, la verdad es que haya generado este espacio la gobernación del Valle de Cauca. Es un espacio que sirve para aprender, para intercambiar la experiencia y para generar alianzas para mejorar nuestras ciudades y nuestros espacios y nuestras gobernaciones. Creemos, como bien se dijo al principio, como lo dijo la gobernadora, como lo dijo el presidente de CAF, que la solución está en los gobiernos locales, que estamos cerca de la realidad, y vivimos el cambio climático y la crisis climática bien de cerca y tenemos las soluciones más a mano. Bueno, es clave porque los fondos es lo que necesitamos para dinamizar los cambios, para que los cambios sean más rápidos, para que sean posibles. Ese fondo sería para proteger la biodiversidad, como también bien se dijo, está en Latinoamérica, en Sudamérica, gran parte del reservor y la biodiversidad del mundo y es lo que es parte del pulmón del mundo, entonces necesitamos que el mundo apoye con recursos para mantener esta biodiversidad.